Al término del partido entre Alebrijes de Oaxaca y Coraz de PIC, ambos estrategas hablaron sobre las impresiones del partido. Primero fue el turno del conocido como Ramoncito Morales, quien dijo que se llevó un gran resultado. Fue un resultado porque veníamos contra un gran equipo, era el sublíder, y ya viendo el partido en 90 minutos, juegaba buen fútbol. Entonces fue bueno, fue bueno si lo vemos de esa forma, ¿no? Hay que mejorar bastante nosotros. Sabemos que enfrente el rival hizo su trabajo y lo hizo bien, pero también a nosotros nos faltó tener mayor posición de la pelota para buscar después de ahí, buscar también atacarlos más, ¿no? Creo que fuimos contundentes, eso fue muy bueno, pero al final estuvimos sufriendo. Sí, sí, bueno, ante un gran rival como el que nos enfrentamos hoy, hay que buscar oportunidades que tengas, concretarlas. Así lo hicimos, pero al final sufrimos bastante, ¿no? Creo que ellos hicieron un gran partido, se esforzaron al máximo, pero al final estuvimos metidos en nuestra portería. Después fue el turno de Mario García Coballes, quien dijo que el partido fue difícil y se ganó un punto con rumbo a la clasificación a Liguilla. El juego de Coraz fue sin espectáculo. No, mira, más allá de los puntos, hoy ganamos, que los muchachos recataron un poquito la identidad que debe tener este equipo en el segundo tiempo. Sí, perdimos dos puntos, pero ganamos eso. Yo creo que en este momento es más importante que los puntos, digo, los puntos son claves para seguir avanzando, ¿no? Pero hoy me parece que ellos reencuentran la garra, la chispa que tiene este equipo. Y vamos, este equipo tiene que ser así atrevido, que termine así avasallando al rival. Y hoy creo que volvimos a acordarnos de lo que debe ser la mística de este equipo. Con imágenes de Omar Pérez, para MVM Deportes, Jair Toledón.